¿Pero qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tramorox y bueno... Ok, aquí estamos de nuevo, a casi una semana de la salida de Arkane y yo sigo en espera de que les arreglen las fios a Jayce y Victor, pero ya que... Hoy venimos a hablar de otro universo de skins y por las fechas toca hablar del universo o bueno, universos de Halloween. En el video anterior de esta sección hablamos de las skins dracónicas en general y explico un poco las reglas de cómo se mueven los multiversos de skins, por si quieren ir a ver esa parte y tal. También vimos la historia de legados frágiles, de Lord Barret Buffet y de Jarvan III, por si les interesa o algo. En fin. Sin más preámbulo, veamos qué nos traen los universos de League de Halloween. ¡Vamos allá! El primero sería el universo de Juramento Funesto. Aquí hay unos lords de la vida y la muerte que juegan con las vidas de los mortales, o eso tengo entendido, tampoco es que haya mucha información. Aquí nuestro Twisted Fate es una especie de recolector de almas. Aquellos que temen al abrazo de la muerte, él les ofrece una segunda oportunidad. Si ganas en su juego, te espera una vida de lujos, pero si pierdes, él agrega tu alma a su creciente mazo de cartas. Es como Tam Kench, si lo quieren ver así. Aquel tipo de demonio que embauca a los mortales a base de trucos y tratos. Pero, ¿hasta dónde llega el poder de este Fate? Bueno, pregúntenle a la Soraka cegadora. Con su lengua de plata, Fate convenció a los señores de la vida para que diesen a su querida hija de las estrellas a la muerte a cambio de su propia inmortalidad. Lo que no sabían es que una eternidad sin su avatar de compasión solo dejaría la agonía. Sé que aquí dice lo de su hija de las estrellas, pero eso no quiere decir que esta Soraka sea exactamente un celestial. Luego tendríamos al Wukong del Inframundo. Solía ser un pupilo de artes marciales que estudiaba bajo las doctrinas y tradiciones de su maestro. La muerte vio en él un gran potencial y reclamó su alma para el Inframundo. Ahora pelea para las hordas de no muertos sin estar atado a las reglas de los vivos. Hecarim, cegador de almas. Cuando los muertos se niegan a hacer el juramento funesto, es él quien se encarga de cazar sus almas. Deseando nada más que enfrentarse a almas poderosas y desafiantes. Esta es una de las skins que podríamos decir es algo redundante. Literalmente es el mismo Hecarim base, solo que es de azul y con un cambio de atuendo. Temáticamente es lo mismo, ¿saben? Bueno, también hay que tener en cuenta que esa fue la skin del lanzamiento de Hecarim, así que... Por último, obviamente estarían las skins del juramento funesto. Katarina, una asesina habilidosa que juró su hoja voluntariamente a la muerte. Lo que le otorgó poderes espectrales que le permiten ir y venir del Inframundo con facilidad. Seth, tras pasar su vida en las sombras, ha regresado de entre los muertos como un maestro de la oscuridad no viva. Feliz de derramar sangre mortal para toda la eternidad. Y Víctor, juramento funesto. En una fría y oscura noche, un pionero inventor fue colgado por predicar su gloriosa visión para el futuro. Un mundo en el que los vivos se inclinan ante los muertos. La muerte debió de admirar su convicción, ya que lo envió de vuelta con poderes más allá de su convención. Bueno, ese sería el universo más oscuro de Halloween. Ahora pasamos al siguiente. Zombies con de ejecutores. Este ocurre dentro de una peli del género de apocalipsis zombies perteneciente al universo de truco o trato que veremos después. El primero sería Brandt. Era el científico jefe militar a cargo del desarrollo de un poderoso virus. Hasta el día en que le cortaron sus fondos y se dio forzado a probar el virus en sí mismo. Y bueno, digamos que él fue el paciente cero de la infección. Luego estaría el zombie Rise. Buscó por el mundo cualquier pieza de investigación médica esotérica para encontrar una cura contra los zombies. Estuvo tan cerca de lograrlo cuando cayó víctima de la mutación. Y como buena película de zombies, tenemos a los protas armados hasta los dientes que luchan contra ellos. Jinx y Pantheon ejecutores. Ambos trabajaban en una tienda de repuestos de autos. Pantheon pensaba en buscarse otro empleo incluso, hasta que apareció el virus y, bueno, a despedazar zombies, se ha dicho. Sus equipos están hechos de lo que pudieron hallar en la tienda, como una lanza de motosierra, un casco de motociclista, un arsenal de armas y cohetes, ya saben lo de siempre en este tipo de pelis. Y como olvidar a Lunu, dos chicos infectados por el virus que ahora se convirtieron en eso. Willum de hecho es más como una bomba de tiempo cargada de mutágeno, porque sí, la cosa verde que expulsan los zombies de este universo es mutágeno. Anyways, ahora pasamos al universo de Halloween más antiguo. Truco o trato. A modo curiosidad, las primeras skins de esta temática eran canon, de cuando existía la Academia de la Guerra. Llegaba la noche de Harrowing a Runaterra y los campeones se disfrazaban para el Día de Brujas. Luego, en 2012, con la salida de Elise y el rework al bosque retorcido, el Harrowing se convirtió en un evento real dentro de Runaterra, con magia y todo. Donde la niebla negra escapaba de las Islas de las Sombras y atormentaba a los vivos. Fue aquí donde ticiaron al rey arruinado por primera vez, con la adición de su espada como ítem, pero va, que me desfío. Vamos primero con los disfraces. Katarina, mi nina. ¿Qué? ¿Acaso un bikini de gata no les parece un buen disfraz? Según la bio de dos líneas que tiene la skin, ella está en una misión de asesinato. Uno de los últimos rastros del orio antiguo, como ya dije. El orio antiguo en el que estas skins eran canon dentro de Runaterra, no el... ¡Mundo, mundo! Mundo no pudo escoger otro mejor disfraz para pedir dulces que de Mundo, al igual que lo hace cada año. Vladimir Nosferatu, nuestro emomante favorito vestido de Drácula de peli alemana de horror de los años 20. Poppy Paleta. Bueno, esta skin salió originalmente como una referencia a Charlie y la fábrica de chocolate, pero ¿por qué está con las skins de Halloween si ahí dice Sugar Rush? Pues... la Poppy Paleta antes se veía así. Esto obviamente era intencional, pero era tan fea que la comunidad lo tomó a meme, hasta que le hicieron su rework 5 años después. Sí, esta cosa estuvo en el juego... 5 años. Sí. Bueno, ¿de qué me quejo? UDID ya lleva 11 años dentro del juego y se sigue viendo cómo se ve, así que... Franken-Tivers. Es Annie y Tivers disfrazados de Dr. Frankenstein y su monstruo respectivamente. Esta no es Blitzcrank. La primera skin de April Fool's jamás creada y nunca supimos que era de April Fool's. En el fondo del Splasher podemos ver a la vieja Sun. Otro guiño al antiguo lore, por supuesto. Oficial V. Esta está en el universo de policías y ladrones, pero... también salió para Halloween, así que digamos que esa y la Kate también van en este mundo, o yo qué sé. Leblanc, señora de los cuervos. Aunque no lo parezca, no es una bruja. Bueno, sí, pero no de las de la temática de dulce o truco. Va vestida así porque, bueno, está lista para una gala de Halloween que en la mansión de los Ducotó. Y el Ecotruco o Trato, que está usando su máquina del tiempo para obtener dulces infinitos. Muy bien, ahora pasemos con los monstruos. Fiddlesticks Embrujado. Los conductores de carruajes son advertidos de ir con cuidado por las vías poco usadas, sobre todo durante esta época del año, pues se dice que algo gigante deambula en la niebla, donde ningún ave hace ruido. Nuestros mantapájeros favoritos como un monstruo de calabaza gigante, vaya. Nocturn Embrujado. Va disfrazado con una manta para dar más miedito. Si algún día le hacen rework a Nocturn, espero que esta skin siga siendo una skin de broma, o que se mantenga la manta de fantasma al menos. Hecarim sin cabeza. Sí, otra skin para el caballete. Leyendas hablan de un ser que mora los caminos de noche. Se dice que alguna vez fue un jinete que perdió la cabeza en una justa, y ahora está condenado a cazar a los vivos para toda la eternidad, con una terrible yagolánter por cabeza. Referencia, obviamente, a la leyenda de Sleepy Hollow. Maokai Embrujado. Pocos se atreven a pedir dulces en el bosque afuera de la ciudad. Muchos han desaparecido ahí, donde puedes sentir a un par de ojos observándote y los árboles encantados por una terrible hambre. Zaira Embrujada. Una planta no muerta que caza a aquellos chicos desprevenidos en el cementerio. Se recosica con la temporada de cosecha y con los niños imprudentes que vienen a pedir dulce o truco. Conde Clédula. Un pequeño vampiro sobre una bestia murciélago que persigue a los chicos que piden dulces cerca de su propiedad. Y por último, el Conde Casadil. Un hombre sombrío que vive en una calle solitaria. Es la única caza que evitan a la hora de pedir dulces, ya que su presencia no trae dulces precisamente. No sé si este cazadín cuenta más como una skin de las brujas o como un monstruo, así que dejémoslo aquí. Ahora a las brujas. Las descripciones de estas no dicen mucho, pero al parecer son solo eso. Brujas que utilizan esta noche para salir a asustar niños, recolectar calabazas, invocar demonios, cosas de brujas. Tristana y Morgana Embrujadas. Están reuniendo los ingredientes para invocar a un demonio. Nidali Embrujada, que aunque debería parecer clasificada como del grupo de los disfraces, vamos a decir que es una bruja por el Splash Art y tal. También por la descripción de la skin sobre el gato, el sombrero y los motivos legales, pensé que era una referencia a Blair de Soul Eater, pero no. Se refería al gato ensombrerado del Dr. Seuss. Como sea. Le seguiría a la Ayana Embrujada, Miss Fortune y Elise. Otras skins relacionadas a las brujas son el Blitzcrank Brebaje Encantado, dado vida para acompañar a Fortune. Y el Amumu Príncipe Calabaza, que ya que salió junto a Elise, estoy seguro que es el equivalente a Blitzcrank de esta bruja. Y por supuesto, las skins de este año. La Cintra Embrujada, Fiora Embrujada, tratando de evitar que la Nami Embrujada se cuela a la fiesta. Poppy Embrujada y por último la Yumi Calabaza, que acompaña a Nami. Obviamente podemos ver un cambio drástico desde las skins como Katarina Minina a las actuales. Oh, pero esperen, aún faltan unas cuantas skins. Las Demoniacas. Sí, ese universo también se conecta. Fizz Pequeño Demonio. No hay ninguna información sobre él. Fizz Demoniaca. Una gran general del infierno que brutaliza a los atormentados con actos de salvajismo marcial al bombardearlos con sus potentes golpes. Invocarla en el reino de los mortales debe hacerse con cautela, ya que solo responderá ante un oponente digno, y solo durante un tiempo. Galio Cancerbero. Uno de los grandes duques del infierno. Se cierne ante las puertas negras de su reino como juez de todos los pecadores, arrojando almas a su propio tormento. Intentar invocarlo generalmente termina en tragedia, puesto que mide cientos de metros y se niega a encogerse ante los mortales. Tristana Pequeña Demonio. Alguna vez fue una bruja y ahora es una de las grandes reinas del infierno. Comanda un vasto ejército de demonios menores y posee el poder de la ruina y la desgracia. Los mortales que tratan de invocarla hallarán una paridad de contratos, pero los han de aceptar con cuidado. Puesto que su objetivo final sigue siendo hundir el mundo en las llamas del infierno. Así fue como acabó la Tristana embrujada, como un demonio del infierno. Pero aún falta un demonio clave. Y ese es nadie más y nadie menos que el pequeño Timonio. Sí, la skin que hace el meme real, Timon Demoniado. Es el supremo amo y señor del infierno, y es la misma entidad que Morgana y Tristana trataban de invocar. Y pues onda gente, por mi parte eso sería todo. Todas las skins del universo de Halloween explicadas. Para el próximo video, si no sale nada para Halloween, que probablemente salga algo el 30 o el 31, voy a hacer la historia de Fiddlesticks. Bueno, rehacer la historia corta de Fiddlesticks. Tengo un nuevo micrófono y me apetecía hacerla, no sé. Además, no quiero dejar el espacio de Halloween vacío. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras al botón de like y lo compartieras con tus amigos. Eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si aún no estás suscrito, aquí abajo tienes el botón para hacerlo, además de la campanita, por si quieres estar al tanto de cada que suba un nuevo video. Recuérdame dejarme sus comentarios aquí abajo con lo que les ha parecido. Aquí en la descripción les dejo un enlace a mi cuenta en Twitter, además del Discord, por si quieren entrarle y eso. Y lo dicho chicos, muchas gracias por venir y sin nada más que añadir, Tremorock se despide. Oh, y que no se me olvide, feliz Halloween a todos. Hasta luego.